Es el final de la bandurria Solamente tú Adelito Suma Estilo y calidad Adelante Yobarita corazón El Sentimiento de la Mujer Caneña Cielo Pele Estrella Casi Anchos Manachos Cielo Pele Estrella Casi Anchos Manachos Noja Paso Joque Casi Anchos Manachos Noja Paso Joque Casi Anchos Manachos Llévala, llévala, llévala Eso Agua, polvo, serpantina Sabor y color Muévete más, muévete más Así, así mami Ya tú sabes Esta noche no pasas Cori wa corocha Cori wa corocha Mis que si que chayo Cori wa corocha Mis que si que chayo China chuska se agua Ya un superachas China chuska se agua Ya un superachas Cuba, Cuba Acoreo acorucha, toca un machayo Acoreo acorucha, toca un machayo Y mata molasa, muy ope y aguaje Seguro chulito, el mes que está molasa Ahora Fabián Mamadi, derrama tus bendiciones Abelito Zumba Vamos Zulficha de Canchis E hijos con cariño Comer cala y wari, to cuenta con canchos Comer cala y wari, to cuenta con canchos China ya es no capas, manan con caiquicho China ya es no capas, manan con caiquicho ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Es casa de wari, me rey, me calienta con canchos Agua vay, a wari, me rey, me calienta con canchos China ya es no capas, manan con caiquicho China ya es no capas, manan con caiquicho ¡Usa vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Pero suavecito como tú sabes, mi carnavalera! ¡Así con ganas! ¡Y ahí está la gente chévere de Pausa Hernando! ¡Ganas! ¡A con Cati! ¡Chancha con Chiquita! ¡Mañilla Chiyahua! ¡Chancha con Chiquita! ¡Proba ya Chiyahua! ¡Guenhoca portique! ¡Chorucha suquzón! ¡Guenhoca portique! ¡Chorucha patanjón! ¡Échale más! ¡Échale más! ¡Es bella con Chiquita! ¡Proba ya Chiyahua! ¡Es planta la Chiquita! ¡Mañilla Chiyahua! ¡Guenhoca portique! ¡Chorucha suquzón! ¡Guenhoca portique! ¡Chorucha patanjón! ¡Eso! ¡Caminando vamos! ¡Por todos los pueblos! ¡Donde va a ir a nuestros carnavales! ¡Llegamos a Quinta! ¡San Pablo! ¡Santa Bárbara! ¡Pitumarca! ¡Papá! ¡Chorucha patanjón! ¡Mañilla Chiyahua! ¡Chorucha patanjón! ¡Mañilla Chiyahua! ¿Cómo dicen? ¡Júbete más! ¡Júbete más! ¡Así! 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 Para mis hermanos, Marcelino, Mario, Richard, Alfredo, Braulia, Mari, ¡vamos por caras! Abelito y a ti, ¿cómo te gusta? ¿Abajito o arribita? ¡Calla! ¡Coloca, Javiesito! ¡Rico, rico, rico, mami! Yo quiero más, señor negro